Nos partamos de limpieza, espérame, espérame, como los lights back empiezan así, en una sola posición, en una sola posición, aquí lo tengo, ya, hola chicos, buenos días, hola, hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy la chef Diana Aguirre, y esta mañana estaremos aquí con ustedes dando la clase, y de este lado, soy la chef Sofía de Ávila, y les vamos a compartir ahora una receta súper deliciosa de muffins de plátano, y aparte, rica, súper fácil, rapidísima, es lo que es lo que estamos buscando siempre, ¿no? Siempre cuando hacemos alguna receta, es como que buscar la forma de hacerlo más rápido y más sencillo, no estarnos como que horas ahí, complicándonos la vida, exacto, entonces, bueno, les vamos a pasar los ingredientes, una vez, aquí los tengo de este ladito, apunta ahí, porque bueno, son bastantes, bueno, para el muffins de plátano, que es lo que vamos a hacer esta mañana, que créanme que están súper, súper, súper deliciosos, vamos a necesitar tres plátanos maduros, súper importante, que estén muy maduros, así como los de aquí, este ladito, nada de que los tiran, porque ya están negros, no, 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 estos les sirven para darle un mejor sabor a lo que va a ser su pan, que sí, sí, no sé si les ha pasado que, bueno, hay plátanos que están de plano, ya, ya, este, casi negros, pero los abres, y están blancos por dentro, están más que perfectos, no los tienen como le dice la chef Sofía, porque le va a dar todavía más sabor a los muffins. Sí, eso es para licuado. Ajá, para licuado y para los panques. O sea, es que de hecho están más dulces. Ajá, están más azucarados, entre más negritos, así, más tienen, más amarra, amarra el sabor. Por aquí, Alberto dice, hola, good morning por la mañana. Good morning por la mañana. ¿Cómo vamos, cómo vamos? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas salen? ¿Cuántas millones de personas conectadas? Hola, él nos pregunta, hola, ¿se queda guardada en la clase? Sí, se queda en Facebook, ¿verdad? Sí, en YouTube. Bueno, bueno, voy a seguir, vamos a dar cien gramos de mantequilla, una pieza de huevo, cien gramos de azúcar, más cavado. Esta, ¿qué es esta? La que es más oscura, más, como que carameliza más. Además de que nos va a brindar todavía aún más humedad. Y se fijan, con los tres plátanos que va a llevar nuestra receta, le va a brindar humedad. Ahora todavía esta azúcar, mmm, va a quedar más húmedo. 150 gramos de harina, un cuartito de cucharadita de sal, también si sienten que es mucha sal, recuerden que pueden estar ahí jugando con las cantidades, no es necesario que le pongan toda la sal. Una cucharadita de huevo, va a ayudar a levantar, a esponjar nuestro muffin. Sí, dos cucharaditas de esencia de vainilla y media taza de nuez, que viene siendo 60 gramos. También, como les comento, puede ser opcional porque no sabemos cuántas personas suelen ser alérgicos a la nuez. Entonces, ustedes saben si le ponen la nuez o no la ponen, que de todos modos va a quedar súper delicioso, pero le va a dar ese crunch a la hora en que masiquemos nuestro humo. Sí, y también vamos a ver un crumble, pero el crumble ahorita se los, eh, se los damos la receta, ya más adelante. Exacto, en lo que vayamos avanzando, ¿sí? Muy bien, ok, de este lado, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con nuestra batidora, llevando, yo pongo primero. Por aquí, la chef Mosley nos dice, hola chicas, que buen contenido, saludos desde la salida de México. Hola, saludos. Saludos hasta la ciudad de México. Saludos, inviten, inviten, llévenos. Mientras, perdón. No, pero es para que Alberto nos mandó treinta y humbros. Pero a Paulina nos comenta que pronto hará la receta. Ah, muy bien, Paulina, vas a ver que te va a decir que es delicioso. Y te va a encantar. Aquí, sí, sí, sí. Bueno, Cristian Drade nos dice, hola. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Hola, Cristi. Hola, Cristi. Chicas, en lo que la chef va a cremar lo que es azúcar, mantequilla con azúcar, yo voy aquí a machacar lo que son los plátanos súper maduros. Aquí estoy poniendo la mantequilla y azúcar. Voy a empezar. Por aquí, Irismar dice, saludos desde Colombia. Ay, hasta Colombia, saludos. Acá Cristi también nos dice, me gusta todo lo que hace. Ay, muchas gracias. Aquí, Reina Ojeda dice, saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos hasta Mérida, reina. Sí, verdad, reina. Y muy bien, Vera nos dice, les saludo desde Salitre, me encanta la repostería. Saludote, chicas. Pero saludos hasta allá. Hay una vida ya fuera de Torreón. Hay más allá. De hecho, por aquí la chef Mosley pregunta que... Estamos de Torreón, Coahuila, chicas, chicos. Somos de Torreón, Coahuila. Aquí, cerquitas, luego, luego de todo. ¿En el centro? En el centro, sí, de hecho. Miren, aquí ya tengo la mantequilla, mi azúcar mascabado y mi huevito. Aquí voy a empezar a incorporar bien mis ingredientes. No se tiene que deshacer por completo el azúcar, porque hay recetas en las cuales pedimos que se deshaga por completo nuestro azúcar, pero aquí no es necesario, ¿sí? Solamente buscamos que se incorporen perfecto nuestros ingredientes. Y de este lado, la chef Sophie. Estamos machacando lo que es nuestro plátano con ayuda de un tenedor. No tiene que estar tan molido, o sea, nada más que se deshaga para poderlo integrar a nuestra mezcla. Exacto. Por aquí, Lili Gallegos pregunta, ¿cuál es la página de Facebook? Es Decorando Pasteles. Ahí les dije, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Decorando Pasteles, chicos. En Facebook, YouTube e Instagram. Por ahí pueden ver todas estas recetas y muchas más. Súper más contenidos. Voy a ponerle dos cucharaditas de esencia de vainilla, súper importante para que resalte los sabores, ¿sí? Y le quite el sabor a huevo. Sí, le quite el saborcito a huevo. Voy a agregarle, recuerden que las cucharaditas son de 5 mililitros. No se vayan a confundir y vayan a utilizar la de 15, que recuerden que la de 15 viene siendo la cucharada, ¿sí? Acá Teresa dice, saludos de nuevo, Laredo. Saludos hasta nuevo, Laredo, Teresa. Gracias por estar aquí viéndonos. Por acá vamos a agregar lo que son los secos, que como ya habíamos dicho, a ver, déjenme repito cuánto era, me perdí, me perdí. ¿150? 150 gramos de harina. Los vamos a integrar, todos los secos siempre van juntos. Un cuartito de cucharadita de sal. Sal. Para ese lado, una cucharadita de bicarbonato. Bicarbonato, que nos va a ayudar a que estos muffins queden súper esponjosos. Y media cucharadita de canela. Media cucharadita de canela, que le va a dar ese toque delicioso, y como de postrecito ya navideño, otoñal. ¿Por qué preguntas que van a repetir los ingredientes iguales más tarde? Ajá. Sí. Ok, ok. Sí. Ahorita lo debemos a repetir, chicos. No se preocupen. Lo bueno es que queda aquí grabado. Se queda grabado y lo dijimos al principio. Por acá Esther Pineda nos dice, saludos desde Washington. ¡Ah! Esther Pineda. Esther Pineda. Esther Pineda. Hasta hoy día. Y luego también, qué lindo la repostería. Ay, hermoso. Y delicioso, dejen ustedes lo lindo. Lo engoladero. Ay. Por aquí, Rosalía pregunta, ¿qué hacen? Estamos haciendo muffins de plata. Muffins de plata. Miren, chicos, vengan. Aquí es un dato súper importante. Si ustedes ven que la mantequilla se les empieza a cortar, no entren en pánico y no quieran tirar su batido. Esto todavía sirve. Es que nos pasa que a veces creen que ya se cortó la mantequilla, entonces, ¿qué hago? Pues la tiro, ya no sirve y, santo Dios, estoy gastando más este de mi producto. No. Hay que dejarlo así. Si en una receta ustedes van a hacer este método, este proceso de que ese es la mantequilla, azúcar y huevo, déjenlo batir, batir, batir hasta que se deshaga el azúcar en otra receta. Estoy mencionando. En otra receta. Si se les cortan, no pasa nada. Cuando agreguemos nuestros secos, nuevamente se van a incorporar y lo cortado. Bye, bye. Eso ya nunca va a existir. En la vida de este batido, se recupera bien. Bien, ahora sí, vamos a agregar nuestros tres plátanos. Nuestros tres plátanos llama Chacarito. Por aquí pregunta Fernando, ¿con qué edad puede entrar a Secu? ¿Con qué edad? ¿Son de 15? De 15 años puede entrar a Secu. Aquí tenemos lo que son los números y teléfonos para que tengan toda la información de nuestros diplomados. ¿Quién era? ¿Quién era? Se llaman Fernando. Fernando. Mira, coordinación, informes y asesoría. Aquí te dan toda la info. Igual. Son por WhatsApp. Por WhatsApp. Nos puedes llegar a WhatsApp y nos escribes y te contestamos. Exacto. Hay chicos para que se inscriban. Están los diplomados de pastelero, repostero, Wilton, diseñador de pasteles. Y ya, ¿verdad? Creo que Monesecu, bueno, Junior, no sé si. Bueno, hay como clases individuales. Hay como que, sí, están las clases individuales, ¿verdad? Y ahí son de 10 a 15. A 14. 10 a 14 años para sus niños que sean chipsitos. Sí, o sea, ustedes encamínenlo ya en este rumbo, o sea, en este rumbo pastelero para que nunca les falten postres en casa. Bueno, aquí ya tenemos el plátano y vamos a empezar a incorporar. Solamente vamos a incorporar, no vamos a trabajar de más. Voy a parar. Por aquí Pili me pregunta que no me queda grabar. Pili en YouTube y en Facebook de Decorando Pasteles. Exacto. Y vamos a preparar. Por acá, Luce Ratos nos dice saludos desde Guadalajara. Luz, saludos desde Guadalajara. Gracias por vernos. Este, por aquí chicos, lo que voy a hacer, ya ven que ya integramos nuestros ecos y vamos a ir poniendo poco a poco en dos tantos. Recuerden que en este punto, lo que es guatidora a velocidad baja para que no nos salga. Y ahorita todo va. Sí, la paja. Por aquí, Pastelería Gianlu dice saludos desde la libertad. Desde la libertad, no, no, había escuchado eso, pero saludos hasta allá. Por aquí voy a parar, voy a raspar para integrar toda esta harina que se nos queda aquí en las orillas y también el producto a veces se nos queda abajo. Entonces, con nuestra pala integramos y agregamos lo que es nuestro segundo tanto de harina. Por acá, Cristian Andrade dice saludos de aquí de Gómez Palacio. Ay, cerquitas. Saludos, vecino. Muy cerquita. Saludos de aquí, Daniel, en Burro, la pregunta que en qué ciudad estamos aquí. Daniel, en Torreón, Coahuila. Estamos en Torreón, Coahuila, pero también tenemos clases en línea. También estamos en línea, para que no crean que solamente es presencial, sino que también en línea. Ahí estamos, aquí están los números, chicos. Manden WhatsApp para que les pasen la información y no se queden fuera del sector. Por aquí Fernando también pregunta que cuánto duran los cursos. Cinco meses. Cinco meses. Son cursos de cinco meses, en donde verás y aprenderás muchísimas cosas. El pastelero, por si vienes de cero, pastelero es como que el principal. Ajá. Sí, ahí vemos, o sea, no es de que, chicos, no crean que, bueno, aquí vamos a empezar súper avanzados, no. Aquí, bueno, si ustedes no saben ni prender el horno, aquí les enseñamos a prender el horno. Les vamos a enseñar diferentes tipos de jarabes, batidos, bueno, bizcochos, porque hay bizcochos que son a base de mantequilla y otros a base de aceite. Entonces vamos a aprender todas las técnicas y además de que vamos a aprender muchísimos, muchísimos de túneles. Por acá, Hilaria Ortiz nos dice, tenemos talentos nuevos. Sí. Sí. Están bien viejas. Oigan, bueno, por aquí ya terminamos lo que es nuestro batido. Ya se integró, como había mencionado la chef Diana, pues no es necesario que sobrebatir esta mezcla. Y en este punto voy a agregar lo que es la nuez. Son 60 gramos de nuez. igual ustedes pueden ponerle más si les gusta bastante o omitirla o omitirla fue mantequilla azúcar y huevo pregunta por aquí Lía, ¿no afecta en nada sin lugar de harina como un uso de harina integral? no, lo convertiría solamente en mochi de plátano integral y ya, otra receta por acá Verónica Unzueta nos dice saludos de Bolivia saludos y Pasteles Mara nos dice Chetianita, saludos saludos estoy en la tele salí en la portada salí en la portada chicos, por aquí vamos a usar lo que es nuestro aceite en el sol esto nada más porque vamos a poner unos capacillos aquí de súper inventados esto es un pedacito de papel kilón que nos encuentran en las tiendas de materias primas en este caso aquí en Torreón en proveedores gastronómicas y cortamos solo cuadritos de 12 por 12 y esto nos va a ayudar a que sea como nuestro capacillo para mochi pero si yo lo pongo así se me sale entonces nos vamos a ayudar de lo que es este aceitito para que se pueda adherir pero usted diría que como se llama papel papel kilón así de acuerdo papel para hornear es un papel que hicimos para hornear que tienen recortes de 12 por 12 12 por 12 para que se vayan ahí calculando chicos y les salga bien miren y ahí ya se queda Zulman Barreto nos dice saludos desde Venezuela muchas bendiciones saludos desde Venezuela Zulman o Zulman 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 Zeperino me dice chef ayúdame recomiendan ser chef pasteler claro que sí a ver a ver como nunca te va a faltar esa dulzura en tu vida aparte está súper padre súper rico aprendes bastante siempre se innova si si se innova en este mundo de la repostería chicos aquí me estoy ayudando de lo que es una bolera o es como que la cuchara de los helados y esta es mi medida exacta para lo que son mis muffins en este caso cuando hacemos un cupcake como nuestra masa es más esponjosa si la dejamos al ras pero como aquí quiero un panecito más esponjado entonces si lo voy a poner un poquito más lleno ok que quede brusca la cosa antojable acá Cristian Drabe nos dice yo quiero asistir a un diplomado en Secuc claro que sí Cristian te esperamos próximamente ya sea en Wilton pastelero repostero a lo que tú gustes aquí estamos por aquí Elizabeth la alcalde dice saludos desde Juárez no me olviden Elizabeth saludos hasta Juárez saludote saludote chicos acá nos pregunta Mari cuánto cuesta el curso online ahí se los vamos a ver pero pueden encontrar toda la información en estos números o en la página de Secuc MX ahí le dan lo que son costos las fechas de nuevos inicios de clases todo 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 lo que hay que saber todo ahí ellos se lo van a dar ustedes solamente pidan informes y van a ver por aquí Rocío pregunta saludos desde Bolivia Cochambamba qué papel es lo escuché es papel quilón Rosa Rosaludis Rocío Rocío y saber bonito la envoltura de nuestro muffin por acá Mary nos pregunta hola con qué podría sustituir la mantequilla la puedes sustituir con margarina o también por aceite igual o sea si tú tienes aceite aquí te pide lo que son 100 gramos tú vas a pesar 100 gramos de aceite o de margarina estamos haciendo muffins de plátano ya quedamos aquí platicando echando el chal echando el chal por aquí Olinka Olinka me dice hello por un fresno tan claro wow hello my name is my very color is la otra acá Claudia Villanueva nos dice primera vez que las veo saludos 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 hasta Querétaro y muchas gracias por vernos por aquí Liz Contreras dice saludos Liz hola hola y en esta ocasión nos robamos el lugar de la chef Dani esta página para hacer travesuras exacto para hacer travesuras dulces pero aquí nos andaremos viendo chicos seguido por acá mira 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 muy seguido bueno pasando por atrás de la chef Dani un saludito acá de este lado Tirana Alcalá nos dice yo quiero vivo en Colorado Estados Unidos hago panes postres de lo que aprende en internet pero quiero aprender mejor si te sugerimos que te metas a los diplomados en línea de verdad que aprendes muchísimo y aunque estemos a distancia de verdad que les damos todos los conocimientos todos los tips para que ustedes puedan emprender y llevarse postres deliciosos a la venta o para sus casas o para pero sí lo bueno es que estamos a la par no crean que son clases grabadas sino que estamos a la par ustedes pueden preparar lo que son sus ingredientes o lo que es un mise en place y están trabajando a la par conmigo de hecho me presento soy la chef ejecutivo en pastelero y en repostero tanto en presencial como en línea entonces quedan bien chicos que estamos trabajando a la par y aparte hacemos la clase un poco dinámica y súper entendible ya si ustedes tienen alguna duda también ahí pues lo hacen en vivo y además también sus otros compañeros siguen aprendiendo y aclaramos esas dudas por acá Lulú nos pregunta ¿podemos cambiar el plátano por frambuesa o alguna otra fruta? claro que sí pueden ponerle alguna otra fruta pueden ponerle frambuesa pueden ponerle arándanos fresitas pasas aunque a alguien le gusten las pasas aunque a alguien le gusten las pasas manzana exacto ya le vamos cambiando ahí el rumbo por ejemplo si le quitan el plátano y le ponen manzana sería una manzanita con canela entonces queda súper rico por aquí Leonila pregunta primera vez que las veo ¿qué diferencia tienen la mantequilla y la margarina? la mantequilla es grasa animal y la margarina es grasa vegetal además de que la mantequilla pues es más suave y la margarina es más firme bueno bueno por aquí ya tenemos nuestros 12 12 muffin y vamos a hacer lo siguiente si quieren repetimos aquí en este punto la receta ya se me va y todavía nos falta un paso de esta receta por acá Teresa nos dice ¿el molde es el de cupcake? si estamos usando en esta ocasión el molde de cupcake pero también existen los que son un poquito más grande que es el ideal para muffin nosotros no lo teníamos pero pues no se cierran esta receta es de que la pueden hacer tanto en un molde redondo en un molde más grande cuadrado en el molde que tengan en la mano o en el que quieran si hacen uno solo para el muffin si también uno grande y ya estarían haciendo lo que es un pastel o un panque de plátano si este bueno les voy ahora así a repetir lo que es la receta utilizamos 3 plátanos maduros entre más maduros mejor no tiren esos plátanos negritos por favor 100 gramos de mantequilla una pieza de huevo 100 gramos de azúcar mascabado igual si no tienen el azúcar mascabado pueden usar lo que es la refinada o la estándar o sea lo que nos da nada más de azúcar mascabado es como más dulzura y más humedad pero o sea no no influye mucho 150 gramos de harina un cuarto de cucharadita de sal una cucharadita de bicarbonato media de canela dos cucharaditas de vainilla y media taza de no es opcional aquí ya está su gusto si no pasa su ananano o lo que a ustedes se les ocurra por ahí y ahora vamos a hacer la segunda receta que es complemento de nuestros muffins y es un crumble o también llamado como miga o morona aquí la chef Diana se los va ah y aquí qué antes aquí nos preguntaste cuál es la diferencia entre un cupcake y un muffin pues un cupcake es como para mí siempre un cupcake lleva como betún o sea tiene que llevar betún y es como un panecito más básico vainilla chocolate y un muffin ya tiene como más saborcito o ya sea que le integremos alguna fruta algún fruto seco y viene como en una presentación más grandecita o sea más rústica más además de que un cupcake es como un pastelito chiquito o sea dulce más dulce con duñados y un muffin como para acompañarlo con tu cafecito así más como un panecito grandecito ajá muy bien bueno navidad les dice aquí otra vez pero más de esto ay perdón ya hablo muy rápido o sea bueno lo repito otra vez tres plátanos maduros espérate porque también aquí está llegando la gente hoy y me quedé perdiendo los ingredientes ok 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 al pasito porque luego me acelero tres plátanos maduros cien gramos de mantequilla una pieza de huevo cien gramos de azúcar mascabado o la que tenga ciento cincuenta gramos de harina un cuarto de cucharadita de sal una cucharadita de bicarbonato media cucharadita de canela dos cucharaditas de vainilla y media taza de nuez opcional y les voy a dar el del crumble que son sesenta y cinco gramos de mantequilla un cuarto de taza de azúcar refinada y media taza de harina son tres ingredientes para nuestra morona o nuestro crumble exacto por aquí bueno dice no me lo sabe porque son como seguritas y dice saludos a la chef diana de parte de su familia ajá ay 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 aplausos sí supongo que sí sí yo supongo quién es quién es mi familia mi familia acaso tengo familia pero bueno muy bien a ver vamos a poner aquí nuestros ingredientes en una charolita chicos le recomendamos que esto lo pueden lo pueden hacer en mesita pero también lo pueden hacer en una charolita ya que este lo pueden llevar al congelador y ya cuando lo horneen encima de lo que son sus muffins les van a quedar todavía aún este más enterita la más crocante lo que es nuestra amiga ajá exacto y además así también evitamos estar llenando y ensuciando todas nuestras áreas y así solamente lo podemos cargar y mover del lugar y nada de que trame el trapo y ensucia ya y ya no sé dónde poner la batidora y andamos ya todas por si ningún rompe ok vamos a poner nuestros ingredientes aquí está la harina azúcar como aquí dice este pan y muffin es el quequito y el cupcake ya ves decorado ajá exacto y aquí está la mantequilla miren chicos en este tipo de bueno en el crombo recetita ajá en este tipo de recetita les recomiendo que la mantequilla esté fría porque eso nos va a ayudar a que se nos esté haciendo como arenita no sé si han visto como que es lo que es el crombo que lo trabajamos de hecho con raspitas para no incorporar calor a lo que es nuestra preparación porque después se puede hacer una masita y no queremos que quede como masita sino que queremos que quede como arenita aquí vamos a trabajar importante que utilicen raspas o con lo que tengan en casita y se puedan apoyar para preparar su crombo bien ¿por qué dice Stephanie? saludos desde Perú saludos desde Perú Stephanie por acá Lynn Jiménez nos dice ¿cuál es la función del bicarbonato o lo podemos omitir? no, no, no si tienes que ponerlo porque es es leudante lo que nos va a ayudar a que quede esponjoso y sabe va a actuar como gasificante y te va a elevar tu móvino si no te va a quedar apelmazado plam pues no va a tener apariencia de mojo no puedes poner también polvo para hornear igual una cucharadita y también te va a hacer el mismo efecto exacto si no tienen uno pueden utilizar el otro miren si fijan como aquí se va convirtiendo en arenita que es lo que les decía chicos que de preferencia la mantequilla esté fría se van a tardar un poquito en estar aquí picando triturando bien incorporando sus ingredientes pero no pasa nada bien aquí ya está la amiguita ya más completa como sé que ya está listo ah bueno porque ya no se mira a tal cual la harina suelta sino que ya se mira todo incorporado es cuando yo ya sé que está ya incorporado bien todo entonces aquí ya puedo parar y les comentaba chicos que si ustedes gustan así como ya está en la charolita lo pueden meter al congelador darle ahí unos quince segundos bueno quince minutos quince minutitos perdón quince minutitos quince minutitos y ya sé no quince minutos y listo va a estar más firme para que esto agarre firmeza y al momento de ponerlo en sus muffins y le dé el calor del horno pues no se nos este como unifique con lo que es nuestra masa de nuestro panqueo que no se empiece a perder ahí en el muffin nosotros ahorita ya no tenemos mucho tiempo de congelar y lo vamos a poner directamente también o sea es opcional si lo quieren refrigerar para que esto quede más crocante lo pueden hacer si no también se lo puede poner así y queda delicioso por aquí Moria Costa pregunta si no tengo batidora de terrestal ¿puede ser una batidora manual? claro que sí exacto sí saludos desde Tisayuca y Dalos Tisayuca y Dalos y de hecho se puede ser con tenedor hasta todo manual hasta con tenedor ahí órale trabajando el brazo pastelero esta receta no es como que necesitemos tanto batido ni que se nos acreme o se nos deshaga el azúcar no o sea solo es cuestión de integrar todo y vas a tener tu receta lista sí no necesitamos deshacer nada por este lado Ale no nos dice ¿puedo usar esta receta para bebés o qué me recomiendan cambiarle para que la puedan comer los bebés? para bebés pues una probadita pequeñita para los bebés porque está muy dulce pero después la energía ya no lo vas a parar sí también si al estar recién nacido te recomiendo que no recuerden que primero con las papillas dale papilla en el primer año pura lechita y papilla no dulces no bebidas energéticas no les pregunta que a cuánto se hornea 180 grados 25 minutos porque esta es una receta que es húmeda entonces si tarda más que lo que sería un cupcake básico de vainilla o chocolate si lleva más humedad por el plátano y si tarda un poquito más en este caso 25 minutos igual lo pueden ir checando desde los 20 minutos y ya si ustedes ven que le meten su palillo y que sale limpio ahí está más que perfecto sí porque recuerden que cada horno es muy diferente además de que siempre les recomendamos chicos que no pierdan de vista su horno porque a veces pasa que la temperatura baja o se eleva entonces si se baja pues les va a quedar crudo y si se eleva pues se les van a quemar entonces súper importante que siempre estén al pendiente de cuánto tiempo llevan sus muffins o cualquier preparación y lo estén ahí checando para que no vaya a pasar nada por aquí pregúntame ¿qué tamaño es el molde? este molde ay aquí me dice a ver déjenme ver si hice por acá porque a veces por ahí traen las medidas mmm no puede ser como de unos 30 30 por 20 no tenemos regla ahorita la debo no ahorita hacemos bien las medidas para que se lleven bien esa información y no quede ahí en la duda este es de la marca Wilton y trae 12 cavidades sí por aquí pregúntame la verdad que si es bizcocho o lo del molde bizcocho sí eso es una mezcla de panqué o muffin de plátano exacto con crumble por aquí J. Fina si se llama dice mucho éxito de año de parte de la familia de la chelvia ¿dónde está Dani? ¿dónde está Dani? bueno Dani agradece las buenas sí claro que sí claro que sí yo le aviso familia yo le aviso familia bueno chicos en este punto ya no lo vamos a llevar a hornear recuerden 180 grados 25 minutos 25 minutos me los voy a llevar por ahí exacto el procedimiento los ingredientes los ingredientes los ingredientes los ingredientes muy bien de hecho todas las chelotitas te encarga de eso pero por mientras bueno paso los ingredientes o el procedimiento ahí va ingredientes ingredientes ok necesitamos tres plátanos maduros son tres 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 que estén maduritos chicos que no estén tan verdecitos o tan amarillos va a quedar bueno de todos modos pero recuerden que si está maduro va a quedar más dulce y con el sabor más intenso 100 gramos de mantequilla una pieza de huevo 100 gramos de azúcar mascabado 150 gramos de harina y como lo habían mencionado también se puede sustituir por la integral no pasa nada también saben muy ricos un cuartito de cucharadita de sal una cucharadita de bicarbonato que como también lo habían mencionado es importante que vaya ya que es nuestro leudante si no lleva bicarbonato le pueden poner polvo para hornear pero si requiere a fuercitas una de los dos para que nos eleve y nos quede esponjocito media cucharadita de canela dos cucharaditas de esencia de vainilla y media taza de nuez como lo habían mencionado también es opcional por si gustan ponerle y les quede como que más crunch y el procedimiento yo ya llegué para la medida ahorita voy a interrumpir aquí ahorita les explico el procedimiento es como de 30 pues si 30 de lo que es largo por 25 de ancho 30 por 25 listo ahora si ya me voy a llevar a hornear antes aquí preguntan el papel para la mía como se usa porque trae nada brilloso nosotros utilizamos papel en esta ocasión utilizamos papel kilón que es este este no trae ningún lado brilloso sino que los dos lados son igualitos lo utilizamos porque las ya hemos mencionado que pues también para la apariencia o sea no se lo vamos a quitar sino que así tal cual va a ser la presentación con este papel pero en dado caso que ustedes estén utilizando el papel este siliconado que es el estrella si no me equivoco viene un lado brilloso y un lado opaquito siempre van a utilizar el lado que está un poquito más opaco y el brilloso va hacia afuera el producto va hacia lo opaco por ejemplo si está el papel estrella el papel estrella trae como que un lado opaco y el otro las estrellitas coloridas no van en el producto ¿por qué? porque si no se van a quedar marcadas y pegadas en lo que es su bizcocho siempre de preferencia lo más colorido va hacia afuera y lo opaco hacia adentro claro que sí miren ustedes pueden ya jugar con las esencias también aquí lo que bueno un tip que les doy a mis alumnos es que ustedes pueden utilizar la esencia de vainilla y alguna otra esencia por ejemplo puedo utilizar si pide dos cucharaditas puedo utilizar una cucharadita de esencia de vainilla y la otra cucharadita la puedo poner de esencia de plátano o de lo que ustedes gusten y ahí ha como que hay un poquito más de equilibrio en nuestra pero sí se puede arriesguen ustedes siempre siempre en hacer este tipo de cosas bueno aquí pregunta Gaby que si los 180 grados son celsius o falen celsius son celsius y también Mayo Costa pregunta que si lleva vapor durante el tiempo de hornear vapor no ¿verdad? no lleva vapor no 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 lleva entonces ahora sí explico el procedimiento lo que acabamos de hacer ahorita rápido bueno en la batidora pusimos lo que es la mantequilla azúcar y huevo solamente dejamos que se incorporara no batimos de más porque no queremos que tanto pues el azúcar se disuelva por completo una vez que ya está integrados mis ingredientes la chef Sophie machacó los plátanos y lo incorporamos a ese batido pusimos esencia de vainilla y aparte todos los secos los mezclamos ¿qué son los secos? harina sal bicarbonato canela y pues ahí pueden integrar también la nube ajá y ya los agregamos ¿en cuántos tantos? en dos tantos en dos tantos a velocidad baja para que sus polvos no salgan volando sí para no ser una nube aquí blanca y nosotras muy de negro y después hicimos lo que fue el crumble que era lo crocante de la parte de arriba de nuestros muffins y estos contan de tres ingredientes que son mantequilla azúcar refinada y harina 65 gramos de mantequilla un cuarto de taza de azúcar refinada y media taza de harina y todos los tres ingredientes los pusimos juntos la mantequilla de preferencia fría y trabajar con raspas para no meter calor de nuestras manos y no se les vaya a convertir en masita queremos que sea arenoso que sea arenoso por aquí pregunta ser podrían repetir el nombre del papel que utilizaste por favor y donde lo puedo utilizar papel quilón lo encuentras en las tiendas de materia prima si eres de aquí de Torreón o de Gómez están las tiendas de proveedora gastronómica ahí lo tenemos disponible quilón con K quilón con K si es un pliego grande en esta ocasión lo cortamos en cuadritos de 12 por 12 para usarlo como nuestro capacito por aquí Dali dice muy lindo día saludos cordiales gracias y lindo día también para ti muy lindo bueno chicos y pues a nosotros nada más nos queda como que esperar pero pues como aquí hay magia por aquí ya tenemos el resultado bravo hay un cuchillito para partir lo tenemos por aquí miren este aquí fue el resultado del crumble como les mencionamos nosotros no lo llevamos a refrigerar y así queda pero si ustedes lo llevan a refrigerar o a congelar va a quedar más alegroso pues esto le va a quedar más si como más este se me fuera palabra como así crunch y aquí este no le pusimos nada simplemente le pusimos nuez o sea por si no les gusta lo que es este crumble pueden ponerle solamente la nuez o incluso dejarlo sin nada o hasta agregarle chispas de chocolate pero si es nuestro resultado y pues vamos a abrir uno vamos a partir a ver chicos todos atentos por favor dejen de hacer lo que están haciendo es el momento de la verdad se siente muy suavecito mira que esponjocito no tenemos cuchillo estaba un cuchillo mira que está la de lo vamos a partir vamos a partir miren esta amiga miren que escojoso háganlo de verdad háganlo porque esto está delicioso y pues me lo voy a comer no puedo soportar no ando soportando hoy se los hago a mis nietos muchas gracias saludos desde Long Beach California ay saludos saludos hasta allá llévenos y recuerden que no tiene que ser nada más en la batidora lo pueden ser manual ahora así con el tenedor chico dale 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 que tal si estoy mintiendo puede ser mentira se puede sustituir la mantequilla por margarina si claro que si o sea te va a dar cambia muy poquito el sabor y a lo mejor tu textura va a estar un poquito menos suave porque la margarina es más firme pero igual pues te van a quedar delicioso por ahí dice viernes que si dejara en el video si el video se queda guardado en las redes de youtube y facebook de decorando pasteles también por aquí Irma Jim dice Dios les bendiga pues proteja siempre porque lo preparan muchas gracias igual si preparalas y si los hacen y tomen las fotitos y por ahí etiqueten a decorando pasteles para ver sus resultados y que los compartan ahí en las redes por aquí voy a costa pregúntate si recomiendan los mix si no es malo trabajar con mix no estén peleados con ellos no 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 o sea nos facilita la vida a veces si traemos mucho trabajo y aquí es más rápido y pues también hay marcas que son muy buenas y ricas si porque pasa que alguien tiene mala experiencia de que bueno ese mix como que tiene un saborcito como que no me agrada pero créanme que como comenta la chef nos facilita la vida nos facilita la vida pero búsquen las que sí les existen más como que más ricas o más caseritas o sabores y así en tres minutos tienen ya su batido tienen alguna duda chicos porque ya nos vamos a ir ya nos vamos por acá pregunta María Luisa que fue lo que se le puso arriba María Luisa esto es un frumbo o un este morona de lo que es harina azúcar y mantequilla por aquí Ana pregunta ¿cuándo empiezan los cursos? Ana esa información te la debo pero si no me equivoco en febrero si no puedes mandar whatsapp a estos números que tenemos aquí y ahí te dan toda toda la información de ese cook oigan y también tenemos por ahí cursos extras de una sola clase sí que ¿cuándo fue? ¿el mes pasado? sí estuvimos haciendo de pan de muerto estuvimos de pan de muerto tuvimos varias fechas por ahí fueron en línea presencial ahora vamos a tener lo que es donuts y berlineses y próximamente american cookies están felices todo está delicioso y adivinen qué los invito a que vayan y adivinen qué vamos a estar nosotras nosotras somos las que impartimos exactamente esos cursos entonces quedan los chicos que intentamos hacer la clase un poco más dinámica también que nos estamos durmiendo y sobre todo fácil que esté fácil fácil no de que ahora vamos a ponerle unas gotas de esencia de la sangre de calamar entonces intentamos hacer las cosas más sencillas y pues rápidas prácticas y delicias exacto y pues bueno chicos si ya es todo nos despedimos gracias a los que estuvieron aquí presentes ojalá se animen a hacer esta receta y pues ojalá los veamos a ver aquí pregunta Juani ¿cómo se ¿cómo es YouTube? Juani ¿cómo se o sea cómo decorando pasteles decorando pasteles en YouTube Instagram y Facebook por ahí por las redes sociales por ahí nos encuentran muy bien ahora sí y ahora sí nos despedimos chicas muchas gracias muchas gracias